¿Tú crees que no se ha hecho nada? Mi amor, ¿nos puedes platicar las cosas? Somos tu familia, ¿verdad? Es otra chava, ¿verdad? Obvio no, Erika, no hay nadie. Santiago es súper fiel. Ay, por favor, ¿eso crees? ¿Eso creo? Ay, mira, es que te lo voy a decir porque eres mi prima, pero... Mira, Santi es un chavo muy guapo y tú, pues... ¿Qué? ¿No soy suficiente cosa para él o qué es lo que estás tratando de decir, Erika? Lo que quiero decir es que, pues, un día va a llegar una chava un poco más arreglada, ¿me entiendes? Ay, lo siento, pero, pues, la verdad. No, esa es tu verdad. Ay, tampoco es para que le hables hacia tu prima. No, es que me parece una idiotez que crean que no merezco a nada ni a nadie solamente porque no soy como tú. O que Santiago se va a ir con la primera muñeca 90, 60, 90 que se encuentre. Oiga, no todos los hombres son iguales, ¿eh? Ni todas las mujeres queremos ser portadas de revista. La realidad es que hay muchos hombres que les interesan mujeres preparadas, inteligentes, que sepan hablar. Claro, yo sé que no es tu realidad, prima, pero eso no quiere decir que no existan, ¿eh? Voy por algo de tomar. Oiga, siéntate y relájate. Respira profundo. Es que, ¿por qué me dices esas cosas? Ya lo tengo. Pues es que no se me va a contar nada. Ay, Fredita. Pues vamos a ver cuál es la realidad de las feas. ¡Santi! Hola. Soy Erika, la prima del mundo. ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí, ¿cómo estás? Bien. Ven, háblame. Sí. ¿Y Lulú? Ay, salió. No está, estamos solos. Ok. Lo que pasa es que, bueno, hace rato discutimos y quería venir a pedir una disculpa, pero si no, yo le marco más tarde, ¿eh? Gracias. No, no te preocupes, espérale aquí mejor. Siéntate. Eh, ¿no quieres algo de tomar? Oye, como que ya se tardó mucho Erika, ¿no? Sí, un poco. Voy a ver qué tiene. Oye, me traes un vaso con agua. Sí. ¿Porfa? Sí. ¿Con limón? ¡Que sí! ¡Santiago! ¡Dulú! Mira, no, por favor. Él le estaba ayudando a tu prima. Con el traje de baño. ¿Eres igual que todos? No, 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 no es lo que estás pensando. Por favor, no piensas mal. ¿Cómo no? ¿Te acabo de ver? ¿Qué me vi? ¿No viste nada? Mira, tu prima solo... Solo estaba arriba de ti, ¿no? Lárgate, no te quiero volver a ver. No, por favor. ¡No te acerques! No te quiero volver a ver nunca. No, escúchame, confía en mí. Tú sabes que yo te quiero. Sí, me quieres. Esto me pasa por creer en ti. Lulú, espérate, por favor. Lulú. Ay, lo mejor es que le des... Tú cállate, suéltame. No me toques. Lulú, espérate, suéltame.